Muy buenas Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a mi de base a tope, Bauer. Por fin os puedo traer mi reseña de Gritfall 2, el Early Access que salió justo hace unas horas. Y básicamente estamos ante una segunda entrega del juego original que transcurre tres años después de lo que ha acontecido en Gritfall 1. En este caso es a la inversa, acordaos que en Gritfall 1 somos de Sardet, de una familia de por ahí, del viejo mundo, y viajamos a la isla de Trefra D con el objetivo de ver si podemos llegar a encontrar una cura para nuestro primo, creo que era, no era nuestro hermano creo, y también pues para la gente del viejo mundo que está sufriendo una plaga de la hostia y demás, ¿no? Pues aquí es al revés, somos unos nativos y en contra de nuestra voluntad viajaremos al nuevo mundo, ¿no? Pero antes de eso, pues nos explican un poco las mecánicas del juego. Entre las que se encuentran, como habéis visto ahora, el editor del personaje, que tampoco es muy allá, es más bien simplillo, pero bueno, cumple su función. Luego podéis elegir pues vuestra build, que tenéis varias ya preestablecidas, o hacer una desde cero a vuestro gusto. Y bueno, básicamente empieza muy similar, os acordáis, ¿no? Que os están pintando un cuadro, un retrato, pero en cambio, en este caso, pues en vez de estar en el viejo mundo, estáis en la isla de Trefra D y bueno, pues como un nativo más del mundillo, ¿no? Y bueno, pues no os voy a explicar mucho en cuanto a la historia, pero he de deciros que lo importante o lo más bonito de este juego es que nos va a permitir ver un montón de localizaciones nuevas que antes o hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Como por ejemplo, las ciudades más importantes del viejo mundo y demás. Entre un sinfín de localizaciones que iremos visitando a lo largo de nuestra aventura. Obviamente tened en cuenta que es un early access, no es el juego completo, es una porción del juego. Algo similar a lo que hicieron los de Larian con Valdus y Aités en su momento, que sacaron el juego por actos hasta que saliera el juego final, ¿no? Digamos. Y bueno, pues en este caso tenemos una gran variedad de escenarios, teniendo en cuenta que no es el juego completo, la verdad. Es un juego que yo he tardado unos 12 horas o así en completar esta porción del juego, así que imaginaos lo que durará el juego completo. Realmente lo que hemos jugado hasta ahora es una especie de prólogo o inicio del juego, realmente, ¿no? Yo creo que tengo la sensación de que verdaderamente el juego empieza justo cuando se termina el early access, con lo cual es de esperar que tengamos un juego de una duración bastante tocha, sin duda alguna. Como veis, veis un montón de localizaciones, la verdad es que está muy guapo. Y sobre todo las que más me llaman la atención, por supuesto, son las del viejo mundo, ¿no? Con estas ruinas, las ciudades en ruinas y demás de antiguos tiempos y demás, que pueden tener un montón de secretos en ellas. Y de hecho, aquí os dejo un pequeño tip. Si queréis encontrar esta espada legendaria, básicamente esto demuestra que premian un poco lo que viene a ser la exploración, ¿no? En cuanto a misiones, hay mucha variedad. Aquí os he puesto un ejemplo y es básicamente, hay algo que está contaminando el río y nosotros nos han encargado de averiguar qué es. Nos averiguamos que en una mina están vertiendo, no sé si era, no sé qué tipo de mineral, ¿vale? Pero que está como jodiendo el agua y demás y básicamente está perjudicando a nuestro pueblo. Y teníamos dos opciones, o hacernos pasar por uno de ellos y infiltrarnos o liarnos a hostias de manparos. Y pues esto, como veis, no funcionó. Bueno, realmente sí, acabamos pegándonos de hostias con todo el mundo y básicamente nos adentramos en las minas y averiguamos que el origen de esa toxicidad en el agua es debido a que estaban vertiendo un compuesto X, no me acordaré qué era exactamente, era una especie de, no sé si era cobre, no era cobre, era aluminio tampoco, era un mineral, ¿vale? Que se ve que si lo tiras al agua es tóxico y demás, ¿vale? Y bueno, son misiones bastante elaboradas, handcrafted que se llaman, ¿no? Hechas a mano y demás y realmente pues llaman mucho la atención. Sobre todo también hay mucho tema de infiltración y de, bueno, de ser un poco el detective de la ciudad, ¿no? Por así decirlo, del lugar. Antes de entrar al combate, como veis, podéis elegir, digamos, qué habilidades tener en el, bueno, en las barras de acceso rápido, que se llama, ¿no? Básicamente. Y en este caso he de deciros que este juego va a tener un cambio brutal en cuanto al sistema de combate. Os acordáis que el Gritfall 1 era más bien una RPG, un juego de acción con pausa táctica, como va a ser, por ejemplo, Dragon Age de Bailgard, por ejemplo, o fue, por ejemplo, la Inquisition también, o incluso Dragon Age 2. Y en este caso tenemos una vertiente mucho más clásica, algo más parecida a un Dragon Age Origins, que si os acordáis en su momento os dije que había podido jugar a un juego que era básicamente Dragon Age Origins, pero con otra historia y otros personajes, básicamente me refería a este juego. Básicamente tenéis un juego en tiempo real, con pausa táctica, pero muchísimo más clásico, en el sentido de que no tenéis tanta acción, no es tan ambientado a la acción pura, sino que es puramente estratégico y puramente, como veis, clásico, mecánicas clásicas y demás. En mi opinión, es un cambio que no diría que involuciones de que va para atrás en el tiempo, generalmente, por ejemplo, la evolución más clara de los Dragon Age, por ejemplo, es derivar de un juego más clásico a un juego más de acción, más, digamos, dinámico, con un combate más dinámico y demás. En este caso es justo lo contrario, empezaron con un combate dinámico y están acabando con un combate más clásico. No tiene nada de malo, al menos a mí no lo veo malo, porque yo estoy habituado a jugar este tipo de juegos, pero he de deciros que a lo mejor hay gente que haya jugado el primer juego y le gustó muchísimo el sistema de combate, que a la hora de jugar a este no le acaba de molar precisamente por ese cambio que, en mi opinión, involuciona. En vez de ir para adelante, está haciendo hacia atrás, está haciendo que el juego involucione hacia una experiencia mucho más clásica que no a una experiencia más moderna, por así decirlo. Repito, para mí no es un problema, pero que quede claro que puede haber gente que le gustó o que le gustara el sistema de combate del primer juego y que en este no se lo pase tan bien. Pero lo que sí que sigue teniendo el juego es un combate súper extremo, súper desafiante, con un montón de tipos de enemigos diferentes. Habéis visto durante el vídeo que os estoy poniendo diferentes localizaciones, que podéis ver un poco de variedad de lugares, de enemigos. Cada uno tiene su propio estudio de juego, ya sabéis que hay diferentes clases, algunos son ambientados más al combate a distancia, como magos y demás, que atacan a la armadura mágica del enemigo, otros solo atacan a la armadura física o hacen daño físico, con lo cual enemigos que tengan las dos barras va a ser crucial tener diversos tipos de daño, con equipos un poco más diversos, en el sentido de confeccionar un equipo variado, que tengan diferentes tipos de daños, que tengan distintos tipos de bonificaciones, de resistencias, que sean buenos contra magia, que sean buenos contra daño físico, etc. Y también, como veis, podéis utilizar lo que es el entorno para hacer una estrategia mucho más estratégica, nunca mejor dicho, un combate más estratégico, con un tío arriba en un saliente, que tenga bonificación de daño por estar en altura, etc. Hay un montón de parámetros que no se ven en el juego, pues son parámetros pasivos, que te van a ayudar un montón a, pues eso, no ser un poquito más estratégico en el combate y pensarte bien una estrategia a la hora de luchar. Por cierto, aquí yo pensaba todo el rato, porque al principio del juego puedes elegir una dificultad customizada, y yo jugaría que había puesto que no tuviera daño en área, daño a amigos, a colegas, daño a aliados. Y como veis, estoy pegando a mis aliados todo el rato, pero bueno, tampoco me sale muy mal la jugada, más que nada porque no pegan tanto. Pues el daño está un poco reducido a los aliados y demás, pero tener en cuenta eso, que también hay daño amigo, con ataques de área y demás, tener cuidado con eso, porque puede ser fatal. Ya digo, un combate muy muy disfrutable, a mí me gusta, ya sabéis, a mí me encanta este tipo de combates. Os dejo aquí unas acciones de un combate contra un boss, por cierto, para que veáis también otra faceta del juego, que no solo contra mobs o contra enemigos pequeños, sino que también hay batallas contra bosses y demás. No es lo habitual, no es un Dark Souls, pero que sepáis que hay bosses y demás durante la historia. De hecho, creo que solo me he enfrentado a este hasta ahora, y son 12 horas, así que imaginaos, ¿no? Tampoco hay una gran variedad, pero como digo, el juego es tenerle access y hay que esperar un poco a que vayan metiendo más cosillas en el futuro. Bosses con diferentes mecánicas, a los que, por ejemplo, tienen unos enemigos normales. Como veis, tiran piedras desde el techo y tienes que esquivarlas y tal. Realmente aquí lo hice perfecto y aún así me las comí, también te digo. Pero bueno, técnicamente son esquivables, ¿vale? Y como veis, pues cada personaje tiene sustituto de lucha, ¿no? Unos tiran más a la distancia, otros tiran más a cuerpo a cuerpo, otros daño mágico, otros daño físico. Realmente son una variedad bastante guay, bastante cuantiosa y que añade mucha variedad al juego. Al ser un early access, seguramente durante el gameplay habréis visto algún error que otro. Por ejemplo, a veces se me desaparecía el H y demás, pero bueno, es un early access y es totalmente justificable, ¿no? En cuanto a los compañeros, empezáis con dos compañeros. Pues Shida y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero básicamente sois nativos de Terefradei y básicamente pasan ciertas cosas que te llevan a viajar en contra de tu voluntad a la viejo mundo. Y ahí vayas descubriendo nuevos personajes, ¿no? Como es normal, cada personaje tiene su propio árbol de habilidades, sus propios talentos o más bien puntos de habilidad y demás. Y básicamente de ti depende qué build lleva cada uno, cambiar el equipamiento, ¿no? Hay loot como siempre, en cualquier juego de este estilo también comparte mecánicas con el juego anterior. Mucho más cinemático, hay que decir, aunque luego se lo haría de las cinemáticas y la parte de la historia y demás, que me ha flipado bastante, al menos de momento. Pero como digo, una muy buena presentación, muy cinemático y mucho más moderno en el sentido más agradable, ¿no? Y como decíamos, pues también mantiene esencias y mecánicas como el tema de craftear cosas, tanto pociones como explosivos y demás. Además, los talentos es importante subirlos porque así tendrás más posibilidades de abrir cofres si tienes más habilidad de abrir cerraduras y demás. O en diplomacia, pues puedes llegar a convencer a gente mediante algunos de los diálogos. Bueno, lo típico es siempre, ¿no? También mantiene esa esencia al juego original. En este caso, no necesitas atletismo para subir y bajar cuestas, eso es importante. Pero bueno, hay mejoras, hay mejoras que tienen un nombre, estas mejoras que hacen que sea más fácil jugar, no, más agradable jugar, ¿no? Más calidad de vida, se llama, o algo así. Básicamente es eso, ¿no? Que es más moderno, no es tan clásico en cuanto a rudimentario que pueda llegar a tener dichas mecánicas. Como digo, temas cinemáticas. El tema de las cinemáticas se nota un montón en el cambio, es un juego muchísimo más cinemático, más ángulo. Los de cámaras, bueno, que te dejan pues meterte más en lo que es la conversación. Y luego ya cinemáticas puras y duras, ¿no? Que realmente pues son brutales y te explican pues una forma mucho más visceral, mucho más realista. Lo que está ocurriendo constantemente en pantalla, ¿no? Como podéis ver aquí en el ritual. Esto no lo considero spoiler, básicamente pasa en la primera hora de juego, básicamente. Y es el, digamos, el ritual que hace cualquier guerrero de la isla esta para convertirse en un Daegar, se llama? Un Draeger, no me acuerdo cómo se llaman exactamente. Y básicamente pues pasan ciertas cosas, ¿vale? Tampoco voy a entrar en detalle. Y como digo, pues en contra de tu voluntad pues acabas viajando al nuevo mundo. La verdad es que no es una historia novedosa en el sentido de que, como recordáis en el juego anterior, pues era justo lo contrario. Y pues todo el mundo teníamos esa sensación en mente de que, bueno, podría estar bastante guapo ver cómo sería la historia de alguien a la inversa, ¿no? En vez de ser del nuevo mundo y viajar a una tierra desconocida, mágica y demás, ser alguien que vive en esa isla, que cree en sus costumbres, que cree en una cultura diferente, que tiene sus propias creencias y demás. Y cómo ese golpe de realidad la lleva a viajar a unas tierras que para ellos pues pueden ser más sombrías o más peligrosas, incluso desconocidas igualmente. Y bueno, pues contar una historia totalmente nueva desde otro punto de vista, ¿no? Que es lo más importante también. Además de que son localizaciones, como digo, que son nuevas, novedosas, diferentes, porque al final no estamos en una isla mágica y demás, sino que estamos en el viejo mundo, ¿no? Una zona mucho más clásica, podríamos llamar, en ese sentido, en el sentido bueno de la palabra, si se puede decir. Y bueno, pues nuevos personajes, nuevos villanos, las facciones de siempre, tenemos Teleme, tenemos la Alianza del Puente, que por cierto, la Alianza del Puente es especialmente el villano principal, por lo menos de este Early Access, ¿vale? Como veis hay algunos clips, algunos se clipea a veces la armadura con el pelo y demás, esos típicos fallos que habéis visto durante el gameplay o el vídeo en sí. No os preocupéis, pues esto lo irán arreglando. Estamos en un Early Access, que lo cual es un juego en desarrollo realmente, así que paciencia. En fin, pues esto es mi experiencia con Grateful 2. La verdad es que le tengo unas ganas brutales, seguiremos subiendo contenido a medida que vayan metiendo más contenido al Early Access hasta que salga el juego completo. Así que considerad suscribiros si queréis ver más vídeos como este en el futuro. Un buen like se hace un montón para apoyar el contenido, permitirme en el futuro hacer más reseñas de este estilo de juegos importantes, ¿no? Que vean saliendo de rol y demás, que son básicamente el juego que más me gusta. Y bueno, pues espero que os haya gustado, ¿no? Dentro de lo que cabe. Para mí ha sido un placer como siempre, chavales, así que espero que os haya gustado y nos vemos sin duda en el siguiente vídeo directo o lo que sea. Un juego muy a tener en cuenta para el futuro. Hasta luego. Deu, deu, deu. Deu, 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 deu.